¡Muy buenas armánicos! ¿Qué tal estáis? Hoy traemos noticias de actualidad ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Pobre muchach! ¿Estáis bien? Bueno, vamos a pasar por la... Vamos a pasar por la... Por la puerta del canal ¡Eso! ¡Bienvenidos a Atma Games! ¡Súper deliciosos juegos! ¡Muy buenas armánicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo boletín, como ya presentó nuestro amigo El Monkey Tenemos boletín de noticias de actualidad y empezamos ya con la primera Venga, empiezo. Empiezo yo Bueno, pues empiezo yo. Mira, en la primera noticia vamos a hablar de la Playstation Classic porque resulta que ha rebajado su precio a 60€ en España ¡60€! ¡60€! Estaba 100€ a 99€ y ha sido rebajado de 60€ Eso significa que no está vendiendo muy bien y que su calidad pues no merece 100€ Evidentemente eso ya lo habíamos dicho nosotros y mucha gente en su momento cuando salió a ese precio viendo los 20 juegos que incluye que la verdad que fueron un poco decepcionantes Sí Nosotros no la tenemos, de momento no tenemos pensado comprarla, hasta que nos bajen muchísimo más Sí, exactamente Vamos con la segunda noticia que es negativa, sobre todo para los fans de InaSumai Level y es que Akihiro Ino el presidente de Level 5 ha dicho, ha confirmado que InaSumai Level 3 se vuelve a retrasar y que no saldrá antes de mayo de 2019 Bueno, que es una lástima, ¿no? que el juego sufra otro retraso porque ya se había retrasado estaba pensado, si no recuerdo mal para diciembre de este año para este mismo mes y bueno, no fue así una pena Y pasamos a hablar de Super Smash Bros. Ultimate como no, ya llevamos varios boletines hablando de Super Smash Bros. es un juego que está muy candente está pues muy vivo porque salió recientemente este mes de diciembre a principios de mes y resulta que ha vendido ya más de 2 millones de copias en Japón que en Japón pues son muy amantes de la Nintendo Switch Sí Y bueno, son los datos que hemos visto más curiosos porque más de 2 millones en menos de un mes Sí es una burrada es una cantidad vamos yo creo que es una copia por persona Sí, sí que prácticamente es eso todos los que tienen cada japonés tiene un... uno o dos o sea, uno como mínimo Sí cada Switch tiene su copia de Super Smash Bros. Exacto Pues nada, hasta aquí el boletín Sí Esto ha sido todo, amigos Hasta la próxima No dejéis de jugar y no dejéis de vivir Ey Adiós 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 Adiós